Si tal vez quieres una lectura sencilla, corta, pero eso sí, bastante sustanciosa Pues aquí te traigo 10 mangas one shot del género yaoi Para que te entretengas en tus ratos libres Eso sí, son bastante corticos así que conociéndolos muy bien se lo van a terminar esta lista en un día Así que vaya por agua fría y tal vez un abanico porque las cosas se van a poner algo intensas y un poquito calientes Así que bienvenidos a este top 10 y comencemos Y comenzamos este top del día de hoy con este manga que lleva por título One hundred ten bandwa u ketsukemasen Pues muy bien, les planteo lo siguiente Imagínense que no se llevan bien con su senpai Además de eso, agreguenle que tienen que trabajar juntos Y además de eso, agreguenle que también tendrán que vivir en el mismo complejo de apartamentos Además de eso, agreguenle el pequeño detalle que dentro de este edificio pues ya no hay más habitaciones vacantes Así que sin vacantes en el dormitorio de solteros Kaito, un policía novato, pues no tiene más remedio que irse a vivir con su senpai al cual odia y se llama Himuro Ambos luchan como gatos y perros dentro de esta historia Pero una mañana sorpresa, un abrazo repentino y un beso Y es allí donde Luque exige que le devuelvan su primer beso Romance, problemas y un triángulo amoroso Un seme ferozmente sádico contra un novato de sangre caliente Que puede llegar a ser igual a un desastre Subimos otra posición y en esta encontramos a Yonara Gain Tratando de encontrar un tutor para su hermana pequeña para los exámenes de la universidad Arimura, el protagonista de esta historia, quien tiene un complejo de hermano mayor Recluta a la ayuda de un compañero más joven Con el cual jugó béisbol durante su época de secundaria Y pues ya saben lo que va a pasar en un futuro Este par va a seguir jugando con sus bates Llegamos a la siguiente posición y en esta encontramos a Oreto Youshi No Kakushikoto Mikado, quien es un fan de idols en secreto Pues odia a su senpai del trabajo, Anesaki A pesar de que este puede llegar a ser bastante competente en su trabajo Pues siempre le entrega las tareas más pesadas a Mikado Sin embargo como dice mi abuelita El que no quiere caldo se le dan dos tazas y hasta repite Un día a Mikado se le encarga llevar a Anesaki a su casa Ya que este está bastante ebrio Después de una reunión de la compañía Pero pierden el último tren Y pues les tocó pasar la noche en un motel O en un hotel para parejas Es allí donde Anesaki se abalanza sobre Mikado Y pues suceden muchas cositas obscenas Mikado no lo puede creer y está en shock Sobre todo por la parte en el que su senpai le dijo que lo filmara Uh, espero que no se filtre por internet ¿Qué pasará el otro día cuando Anesaki ya despierte? Tal vez con una resaca Y se dé cuenta que Mikado no era cualquier hombre Continuamos otra posición Y en esta encontramos a Otona Ken Kenchi Yumeji no sabe qué hacer para superar sus traumas del pasado Los cuales lo dejaron impotente Sí, allá abajo no se para nada Y es que este ha intentado de todo para levantar su ánimo Esto con la ayuda de sus amigos Pero pues al parecer pues nada le ha funcionado Un día casualmente conoce a Seiji Quien es un joven que dice directamente lo que piensa Sin importar la situación Un día mientras los hermanos de ambos están trabajando en un proyecto escolar Pues Seiji se le insinó a Yumeji Quien se sorprende por dos cosas La primera Su corazón late y palpita con mucha fuerza De la que él creía posible Y al parecer algo allá abajo también está palpitando Y al parecer su problema con la impotencia parece haber desaparecido Y de esta manera tan romántica empieza la extraña relación entre este par Seiji intentando que Yumeji le ponga atención Y este último negándose a todos los sentimientos que le produce Seiji Especialmente que su amiguito se levante Uh, vimos otra posición Y en esta encontramos a Korokuna Takawa Hitoko Ishikute La historia nos cuenta acerca de Hotaka Quien su Kohai de la universidad De repente le confesó su amor dentro de sus días de estudiante Yu se sintió tan avergonzado que lo rechazó Y es que fue algo brusco con Hotaka por ese entonces Tanto así que a pesar de que ahora ya está en la universidad Pues se arrepiente Por el hecho de haber lastimado a su lindo Kohai El cual en realidad le importaba más que nadie Ay, pues ya saben que los M's entran en Gay Panic Y pueden hacer locuras a veces Sin embargo, esta no sería la última vez que lo vería Después de varios años se vuelven a reencontrar Sin embargo, pues Hotaka ya no es el adorable jovencito que conoció alguna vez Es más, es bastante diabólico y se empeña en seducir a un borracho Yu Pero no crean que las cosas van a ser tan fáciles Esta trama va a hacer que varios de ustedes se agarren la cabeza En señal de frustración Llegamos a la mitad de este top y en esta encontramos a Starlight Wars Suaru es un estudiante el cual le encanta hacer el delicioso A pesar de esto, él siempre ha estado buscando a alguien Con quien sentirse a gusto con el físico y en lo emocional Pero le cuesta bastante encontrar a la pareja de su vida destinada para él Me recuerda mi realidad Excepto por la parte que ni siquiera puedo llegar a ser el delicioso Pues muy bien, un día mientras hacía el delicioso con un amigo En la sala de Bellas Artes Sus ojos se clavaron en una pintura Bueno, lo otro ya estaba clavado en otra parte Mientras observaba esta pintura, su corazón empieza a latir fuertemente Es allí donde decide que cualquiera que haya pintado esta obra de arte Será su verdadero amor Oiga, no creen que a medida que vamos subiendo en el top Cada vez las tramas se ponen un poquito más calenturientas Subimos al puesto número 4 y en esta encontramos a After Morning Love Matsuno es un abogado normal Sin embargo, lo particular de esto es que se despierta con un chico de la vida alegre llamado Rin Sí, de esos de los que cobran por hacer el delicioso Después de una noche de beber en el seso Sin un lugar a donde ir Trabajando en la ciudad recogiendo clientes para ganarse la vida Unos días más tarde, Matsuno se vuelve a encontrar con él Quien está en busca de otro cliente Y en el calor del momento se le acerca y le dice Pues mira, yo no soy gay y no voy a ser el delicioso contigo Pero puedo ofrecerte una cama y comida Y es allí donde empieza esta historia de amor dulce y amarga Y llena de muchos malentendidos Llegamos al puesto número 3 Y en ella encontramos a Hana no Miyakode La historia gira alrededor de Motoharu Quien es el heredero de una importante clínica Cabe destacar, después no digan que no les advertí Pero esta no es una historia apta para los corazones débiles y sensibles Cuando Akira aparece un día en el jardín de su mansión Motoharu que ha vivido acorde a las reglas toda su vida Pues entabla una hermosa amistad con él Hasta que sus sentimientos se transforman en amor Sin embargo, esto no va a ser tan sencillo Después de confesarle sus sentimientos por él Akira decide rechazarlo Y es donde decide poner distancia entre ambos A pesar de lo triste que pueda llegar estar Motoharu decide ingresar a la universidad Y hacer una especialidad junto con Akira Sin embargo, pues ellos siguen peleaditos Pues, sin embargo, un día pues Akira como que se levantó de buenas pulgas Y dijo, ven, vamos juntos de regreso a casa Para que así hagamos las paces Y tras pasar toda la tarde juntos como hacía años atrás Akira sorprende a Motoharu dándole un beso Obviamente Motoharu se ilusiona y las esperanzas reviven Sin embargo, al otro día el pendejo le dice Pues mira, todo fue un error así que olvídalo Pues muy bien, si no se antojaron con esta sinopsis La creadora de este manga es Rijito Takarai Que quién es ella, que por qué, que es famosa Pues muy bien, ella es la creadora de Tenkong Un manga que yo sé que a muchos de ustedes les gusta Llegamos al segundo puesto Y en este encontramos a Koishite Daddy Sato es un hombre divorciado Y agreguenle que es todo un padre luchón Ya que se encarga de cuidar a su pequeño hijo Rintaro Sin embargo, pues se le hace difícil cumplir Con los horarios de su trabajo y los de su hijo Así que decide pedirle ayuda a su vecino El cual lleva por nombre Takahashi De esta manera los dos entablan una relación de amistad Viéndose diariamente y compartiendo almuerzos y cenas juntos Así como también actividades del jardín de infantes de Rintaro Sin embargo, ahí es donde Sato empieza a darse cuenta De que se está enamorando de Takahashi Pero debido a los prejuicios sociales Y a las habladurías y el que irán Decide no decir nada Sin embargo, Sato podrá poner estos sentimientos en secretos Y poner distancia entre ambos No lo creo Llegamos al puesto número 1 Y en esta encontramos a Kimito Paradeit Kikuchi es un profesor de secundaria Quien descubre a uno de sus alumnos, Tomohisa Que está saliendo con Sera Su amigo de la universidad El estudiante es bastante reservado Y un lobo solitario Pues, por varias razones que casi no habla Pero su rostro se enciende cada vez que anda con Sera Lo que Kikuchi encuentra bastante adorable Pero sabe que esa relación no va a durar mucho Ya que su amigo tiene novia Después de descubrir eso, Tomohisa se deprime bastante Y Kikuchi se encarga de animarlo Pero mientras intenta que este estudiante se sienta mejor Pues sensaciones extrañas se despiertan dentro del profesor Y tal vez dentro de sus pantalones Pues si fuera una chica Él no duraría en abrazarla Y decirle cositas tiernas al oído Para que esa tristeza se vaya Pero Tomohisa es un chico Así que él no sabe qué hacer Y qué son esos extraños sentimientos Que nulan la mente de este profesor Y este fue el top 10 de mangas one shot ya hoy Déjame saber en los comentarios Qué otros mangas corticos del género ya hoy me recomiendas Si te gustó este video Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Comparte mucho mucho este video Porque así me ayudas un montón Para que puedas seguir en YouTube También sígueme en mis redes sociales Que eso también me ayuda mucho Recuerda también dejarme tu suculento like Y también otro comentario Diciéndome que te gustaría que hablara En un próximo episodio Y eso fue todo por el día de hoy Espero que tengan mil razones para sonreír Y recuerda también ver este video Que está súper interesante Y nos vemos en una próxima Bye bye